Con ese grito de amor, siendo las 15.05 comienza el fiestero. Buenas tardes. Buenas tardes. Enclima, chiquito. Pasen, pasen. Bienvenido porque catch. Hondo, Marisa Elizondo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos un chiquito nuevo que le va a servir el whisky. Va a poner la púa en su lugar, Marisa. ¿Qué chiquito? El chiquito Oliva. Ah. Le puso un solo hielito. Lo hemos visto trabajar en Aspen, ¿te acordás? Sí. Y a... Sí, también en Horizonte, en Buenos Aires. Estaba en muchos lugares este purrete. ¿Cómo le fue a hacer con el poderón? Tuvo un problemita al irse, Marisa. No recuerdo lo que decís. Siempre trayendo cosas que a uno lo indignan. Ese pantaloncito marroncito a cuadros. Me traje un pantalón de cordero hoy porque pensé que iba a ser un poquito más de frío, pero bueno, me equivoqué. Gracias a la gente de casa, Mondongui, los hermanos Mondongui. Tiendas, Miquel, también, gracias. Gracias a Martín, que nos viste. Ay, este es el nuevo corte del libro. Es un estreno que nos traen desde Big World, con los panchos. Poneme en onda. Sube tres posiciones, esta segunda vez. Gracias a Martín, pero quiero que conozcas. Está escuchando Milagros Corzo, que nos manda un mensaje muy afectuoso. Después vamos a leer las cartas que nos mandan. Con la anuencia de la gerencia artística voy a leer el mensaje que dice... Con un mismo principio, con mil finales, todos junto a ti, tú junto a mí. Una vida para recorrer, mil momentos para compartir y un solo amor que viviré junto a vos. Todo junto a vos, todo junto a vos. Cuidado el micrófono, ¿cómo? Hay un gatito por ahí atrás. Llegan y llegan y no dejan de llegar los mensajes que nos unen en este hilo rojo del amor. Al tres, cinco, uno, ocho, cincuenta y cuatro, cero, ocho, cincuenta y ocho. ¡Muchos estrenos de esta semana! Te pido chiquín a tope y con dos hielos. Ahí va. Me encontró el hielito, gracias. Estaba en esa heladera. Todos hablando de la suba del dólar. A mí lo único que me importa es que te me subas encima. Llora, llora fuerte Marisa. Llora todo lo que sientes. Y tú, Coqui, también. Si lloras tú, Coqui, yo lloraré contigo. Pero cuando hayas terminado, jamás llores por lo mismo. Llorar libera, libera las emociones. Nací en este país. Pero actualmente vivo pensando en vos. Con los ojos de mi amor. El gran Julio Iglesias. Mucha gente lo escucha, vamos a ver. Me gusta poner a Julio Iglesias. Abrir la ventana del Ford. ¿Es Ford? Bueno, no sé. Sacar un poquito la cabeza. Y escuchar y sentirle la brisa. Grandes reliquias de la música. En la cabina de cristal, el gran Alejandro de las Mercedes Oliva. Hola, buenas tardes. Marisa, Marisa, embédeme en alcohol. Y tómame sorbo a sorbo. ¿Qué propuesta? No le digas dos veces. ¿Olé? Marisa, mi amor por vos. Sube con el dólar. Se va por las nubes. Cuando quiera, cuando quiera. No me importa el dólar, dice que un oyente. Esta noche veo la película Rocky. Y quiero soñar luego, eternamente con Coqui. No, 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 no. Muchas gracias a mí. Se me está declarando. ...alguien por Instagram. Largo igual, ¿no? Sí, sí. Es largo, bro. Dicen... Es un bibliorato. ¿Por qué no tendría una carpita? En público. ...de cortes del diario. Quiero saber cómo hacer para que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado de ti. Quiero saber qué tiene él que no tenga yo, pa. Que no tenga yo... Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor. Mi amor... Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Repite, perdón. Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin límites de tiempo. ¿Cómo quisiera que esto fuera un sueño? Y estar contigo a cada momento. Y, papá, pero es muy triste. Porque ya tienes sueño. Déjame entrar. ¿Cómo seguimos con el tema del dueño y la propiedad? Déjame entrarte, mi amor. Entrártelo. Entrártelo. Es verdad. Vamos a esperar ese... Williams.san. Gracias, Williams. Tengo una nariz de pasaje, no es nada serio. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. Hola, buenísimo. Más tardes. Yo tenía mi vida llena. Y vacía me la dejé. Siempre estaba mi alma abierta. Por si ella... Por qué la madre... Detené por allá. Una ladrona detené por la cama. Te clamo. Se largó llorar, se emocionó al final. Se quebró al final. Más tan héroe. Se me dice... Nuestros ratos felices. Los adoro. Viene. Hola. Marisa. Entro como a chispero de calefacto sucio. Guau. Guau. El muro. Coqui. Qué gracioso. Envía este mensaje. Carloncho. Dueño de bujías. El rulemán. Aquí en la carafa. Quiero decirte que Quiero decirte que te amo Desde que te vi aquella noche en la televisión Bueno, bueno, bueno Que los rayos católicos llegaron a mi corazón Quiero decirte que te amo con locura Y que tus cantos llegan hasta la más tierna ternura Muy tierna la ternura, redundantemente Cuando tú quieras me das una señal de Oki Porque mía serás eterna Eterna, Koki Cuando se me rompa la bujía de mi corazón Estás rojito de bujía Hola, buenas tardes Koki y Marisa Son los dos panes de milonganiza Amor Bueno, para la feria de la cosa Esta semana es otro menú Me quedé Pocos mensajes para Jorge, me da penita No importa Yo soy simplemente un comunicador Jorge Este es para vos Y este mensaje también Estos escondites de la infancia Donde aunque el mundo doliera un poco Nos poníamos a reír Como si todo fuera perfecto Como si todo fuera perfecto Y lo era Porque somos eso Instantes Gracias Hola Koki, hola Marisa Hola Marisa, te doy hasta que Koki cante con Luis Miguel Bueno, quizás es el año que viene Estamos por anunciarlo justamente Estamos tratando de que el implante capilar le haga efecto a Luis Miguel Con eso ya, ya podríamos largar Corazón Qué gran cantante Lágrimas Cristian La lágrima de India La suya Lloran las rosas El uno, Cristian Castro Ole Marisa Dime si tienes carnet de conducir Para conducir semejante belleza Guapa Dijo guapa, qué linda Koki, te sigo en Instagram Pero no puedo seguirte en esta locura Que es el amor que siento por ti Porque tú Estás enamorada de otro Y yo no puedo con eso Me enriquece Se reían nada más Cierra los ojos Esa emoción La gente se libera de la manera que puede Ya lo dijo Mario Ya lo dijo Mario Sí Mi querido Mario Benedetti Solo imagina Lo precioso que puede ser Arriesgarse Y que todo salga bien Aquí nos dicen a Koki y a Marisa Ya que la limpiaron Ya que la limpiaron Les invito a la cueva del oso A mostrar la cueva y nos hagamos los osos Ahora está desmalizada por suerte Nos vamos Marisa Te amo ¿Cómo sabes que eres amor? Porque pienso en ti Y no puedo respirar Eso Eso es asma Pues entonces De asmo Me llevo el caramacoque Cargadito Que chiquito te lo sé Porque tengo actividades a la tarde Tengo que ir al centro de jubilados No quiero ser Estoy haciendo un taller de Amores Imprudente Pero me acabo de llegar un mensaje Que dice Para mí, ¿no? Jorge eres mi luz en la oscuridad Eres parche de bache en mi camino Eres calor en los días más fríos Siempre Siempre tuya No sé quién es Un anónimo Tiene un gatito en la foto De dos pasos Fíjate bien Fíjate bien Esa foto es mía Me parece que ha inventado un mensaje No le ha llegado a usted Nada Le voy a mostrar Para que no diga Que soy impertinente Bien, Jorge Lo felicito Le hacemos un Club de fans especial Gracias, Jorge Cachondo Las Jorjitas Gracias Marisa, Elizondo Las Cachonditas Eh... Sí Buenas tardes Ha sido un placer Nos reencontramos mañana jueves A las 15 con el siestero De Fernet, Coco Por acá Marisa, ven Déjame Déjame que voy a hablar con el chiquito Por acá En Radio África